Hicimos un recorrido en auto, era toda una hazaña poder esquivar los baches. Imagínense a los residentes de la colonia La Rosas 1 pasar todos los días por esta arteria y vaya que tienen mucho tiempo enfrentando esta situación. Tengo 34 años de vivir aquí. ¿Y el estado de esta calle hace cuánto comenzó a deteriorarse más? Mire, vine a repararla, pero estar así como está, bien, tiene como unos 4 años. José llega en su taxi a recoger clientes casi todos los días a la colonia La Rosas 1. Sería bueno que nos ayudaran acá para poder solucionar lo que es los baches y así nos vamos a ver un poco más beneficiarios con nuestro bolsillo. ¿Vienen por muchos clientes a estas colonias? Sí, venimos por acá seguido, entonces, quieras o no, hace poco que en cuestiones de dos semanas le hice un alineado al vehículo y pues la verdad es que en cuestiones de días puede estar lo mismo otra vez por los baches. La calle principal de esta colonia es estratégica, usada como ruta alterna ya que conecta con la avenida Bernal y la calle San Antonio Abado. Bueno, a todos casi que nos afecta, pues, tanto como carro liviano y carro pesado, verdad, porque nosotros transportamos materiales y de construcción y ha habido momentos que se nos han dañado por muchos baches que tiene la calle. Más que el peso que ustedes traen. Es correcto, así es, y más que todo las llantas sufren también, pues, la dirección, bueno, prácticamente todo, pues. Los daños en los vehículos son un hecho, como el peligro de accidentes de tránsito. Para frente a la comunidad, Wilson Oliva.